Vengan pastores del campo que el rey de los reyes ha nacido ya Vengan antes que amanezca que ya junta el día, la noche se va Albaques, ladrón, tomillo y laurel que el niño se duerme al amanecer Lleguen de Pinchas y Chucky, la amiga y San Pedro, de Araujo y Tomás Y antes que nadie le adore, que sirios y flores le van a llevar Albaques, ladrón, tomillo y laurel que el niño se duerme al amanecer Novena de Navidad, séptimo día En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Oración para todos los días Benignísimo Dios de infinita caridad que tanto amasteis a los hombres Que le disteis en vuestro Hijo la mejor prenda de vuestro amor Para que hecho hombre en las entrañas de una virgen Naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio Yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias Por tan soberano beneficio En retorno a él, os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo humanado Suplicándoos por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació Y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre Que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda Con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno Para que Jesús recién nacido, tenga en ellos su cuna y more eternamente Amén Lectura del primer libro de Samuel, capítulo 1 En aquellos días, una vez que Ana hubo destetado a Samuel Lo subió consigo, junto con un novillo de tres años Unos cuarenta y cinco kilos de harina y un odre de vino Lo llevó a la casa del Señor a Siló Y el niño se quedó como siervo Inmolaron el novillo y presentaron el niño a Elí Ella le dijo Perdón por tu vida, mi Señor Yo soy aquella mujer que estuvo aquí en pie ante ti Implorando al Señor Imploré este niño Y el Señor me concedió cuanto le había pedido Yo a mi vez lo cedo al Señor Que después cedido al Señor de por vida Y se postraron allí ante el Señor Palabra de Dios Te alabamos, Señor El Salmo está tomado del primer libro de Samuel Mi corazón se regocija por el Señor Mi poder se exalta por Dios Mi boca se ríe de mis enemigos Porque gozo con tu salvación Se rompen los arcos de los valientes Mientras los cobardes se ciñen de valor Los hartos se contratan por el pan Mientras los hambrientos engordan La mujer estéril da a luz siete hijos Mientras la madre de muchos queda baldía El Señor da la muerte y la vida Hunde en el abismo y levanta Da la pobreza y la riqueza Humilla y enaltece Él levanta del polvo al desvalido Alza de la basura al pobre Para hacer que se siente entre príncipes Y que herede un trono de gloria Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 1 María dijo Mi alma canta la grandeza del Señor Mi espíritu festeja a Dios mi Salvador Porque se ha fijado en la humillación de su esclava Y en adelante me felicitarán todas las generaciones Porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí Su nombre es Santo Su misericordia con sus fieles Se extiende de generación en generación Despliega la fuerza de su brazo Dispersa a los soberbios en sus planes Derriba del trono a los poderosos Y eleva a los humildes Colma de bienes a los hambrientos Y despide vacíos a los ricos Socorre a Israel su siervo Recordando la lealtad prometida a nuestros antepasados En favor de Abraham y su descendencia para siempre María se quedó con ella tres meses Y después se volvió a casa Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En familia protejamos la vida A cada mujer embarazada quiero pedirle con afecto Cuida tu alegría Que nada te quite el gozo interior de la maternidad Ese niño merece tu alegría No permitas que los miedos, las preocupaciones Los comentarios ajenos O los problemas apaguen esa felicidad De ser instrumento de Dios Para traer una nueva vida al mundo Ruega al Señor que cuide tu alegría Para que puedas transmitirla a tu niño Unidos al Papa Francisco Le deseamos a su familia Bendiciones en Navidad y en el Año Nuevo Ha nacido el niño Ha nacido el niño, cantan los pastores Llevémosle todos ovejas y flores Ha nacido el niño, cantan los pastores Llevémosle todos ovejas y flores Llevémosle todos ovejas y flores O sapiencia suma del Dios soberano Que a nivel de un niño te hayas rebajado O divino infante Ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios Ven, ven, ven Ven a nuestra salva Ven, ven, ven Ven a nuestra salva Ven, ven a nuestra salva No tardes, no tardes Tanto luz, ven, ven Oh lumbre de oriente Sol de eternos rayos Que entre las tinieblas Tu esplendor veamos Niño tan preciado Dicha del cristiano Luzca la sonrisa De tus dulces labios Espejo sin mancha Santo de los santos Sin igual imagen Sin igual imagen del Dios soberano Borra nuestras culpas Salva al desterrado Y en forma de niño Da al mísero amparo Ven, ven, ven Ven a nuestra salva Ven, ven, ven Ven a nuestra salva Ven, ven a nuestra salva No tardes Tanto luz, ven, ven Rey de las naciones Emmanuel Preclaro De Israel Anhelo Pastor del rebaño Niño que a pacientas Con suave callado Ya la oveja arisca Ya el cordero manso Ven, ven, ven Ven a nuestra salva Ven, ven, ven Ven a nuestra salva Ven, ven a nuestra salva No tardes Tanto luz, ven, ven Ábranse los cielos Y llueva de lo alto Bien hecho rocío Como riego santo Ven, hermoso niño Ven, Dios humanado Luz hermosa estrella Brota flor del campo Ven, ven, ven Ven a nuestra salva Ven, ven, ven Ven a nuestra salva Ven, ven a nuestra salva Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven a nuestra salva Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado, vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ve ante mis ojos de ti enamorados, besé ya tus plantas, besé ya tus manos, prosternado en tierra te tiendo los brazos, y aún más que mis frases te dice mi llanto. Ven Salvador nuestro por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, ven, 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 ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto. Oración a Niño Jesús Acordaos, oh dulcísimo Niño Jesús, que dijiste a la Venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos tus devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en Ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a exponerte toda nuestra miseria. Ayudadnos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concedednos por los méritos de Tu encarnación y de Tu infancia la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a Ti, oh Niño Omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de Tu divina promesa acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica. Amén. Oración a la Santísima Virgen María Soberana María, que por Tus grandes virtudes y especialmente por Tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiese por Madre Suya. Te suplico que Tú misma prepares y dispongas mi alma y la de todos los que en este tiempo hiciesen esta novena para el nacimiento espiritual de Tu adorado Hijo. Oh Dulcísima Madre, comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura con que Tú lo aguardaste para que nos hagas menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Oración a San José Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre Putativo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego por el amor que le tuviste al Divino Niño, me abraces en fervoroso deseo de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.